Música Buenas a todos y bienvenidos a otro Watt con temática de Doom 64 Y bueno vamos a elegir, justamente los niveles están como en Doom 64 excepto el de Nightmare Vamos a elegirlo en Watch Me Die Este nivel tiene 39 enemigos, es un Watt muy corto, tiene 10 mapas Así que vamos a matarlos a todos, vamos a pillar todos los ítems Vale, vamos a pillarlo todo, 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 eh señores, todo, todo, todo Y para que son estos teleports, espera Vamos a empezar la nueva serie, le voy a llamar, como se llamaba, Innocence X Empezamos Innocence, Innocence, Innocence X O sea, parece el nombre de una película, a mi no me jodas Parece el maldito nombre de una jodida película De una maldita película hollywoodiense Y tiene 4 secretos, eh, a mi no me fastidia, es que esto Es un mapa con el, es un, bueno, un mapa Son 10 mapas con la ambientación del Doom de Playstation Me cago en todo, ¿por qué se abre esto? A ver Si aquí parece que no hay nada No Vamos a ver aquí, no Vale, no hay nada Y vamos a... Ahí Espera, esto se abre, ¿no? No, ahí, ahí parece que había algo No Lo que donde, quieto, donde hay algo es allí, mira Sí, vale, escogí un Steam Pack No es mucha cosa, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, aquí En la zona que no... ¡Eh! ¡Claro! ¡Oh! ¡Qué curioso, eh! O sea, ¡qué curioso! O sea, hay unos Sips Y... ¿Por qué me recuerda tanto a Doom 64? Manda cojones, tío O sea, pero mira, ¿no ves? Es puto Doom 64, tío A mí no me jodas Mira Es puto Doom 64, caballeros Es maldito Doom 64 A mí no me fastidiéis Esto es Doom 64 del 97 Justamente es del 97 del mismo año que Blood Pero... Blood tiene otra temática y otra jugabilidad Pero, madre mía Qué bonito es este juego Por cierto, la ambientación Parece el nombre de una película O sea Vosotros miráis Innocence X Y yo lo pienso ya Que es taquillera total, eh O sea Tiene nombre de película taquillera Hollywoodiense De la hostia, eh O sea ¿Qué pasa? Que se acaba de bajar Ah Ah ¡Oh, oh, oh! Espera Vale, vale, vale ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? Tú muérete, cabrón Joder, tío ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Mira Si te digo que... ¿Cómo te quedas? Cuidado, muere ¡No! Me cago en la madre que te parió Joder Tío Qué pesadez Hostia Me matan ya en el primer nivel ¿Cómo puede ser esto? Posible ¿Cómo es posible? A ver Eh, 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 ah Espera Cuidado No, no puedo gastar de estas balas, coño Joder Joder, la música La música da mal rollo, eh Eh, 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 eh Mira, atacaos Atacaos entre vosotros Cuidado Cabrón Hijo de puta O sea, qué coño de música es esta, tío O sea Parece la música de una peli de terror Innocence X Yo lo veo como película de terror, eh El inocente de la X El X El X inocente Sí Eh, eh, cabrón Relájate Me cago en tu abuela Cabrón A ver A ver, coño Subes Pedazo de mierda Asqueroso Asqueroso Coño Tiene que haber algún secreto por alguna zona, eh A mí no me jodas Que no puede ser Que este Vale Jeje Primer secreto del Primer secreto del mapa, eh Primer secreto del mapa Estoy descubriendo los secretos Porque aquí los vamos a necesitar Y muchos, señores Los vamos a necesitar Y muchos Así que vamos a hacer otro Otro save En Innocence X Vale, voy a ir por el otro lado Ahí Muere, muere Coño Joder Eh Uy, 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 uy Estamos jodidos Me cago en todo ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Muere Muere Vale Joder Qué tensión, chaval Qué tensión Ahora sí que estoy tensionado, eh Ahora sí que me consiguió tensionar este videojuego No, 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 no No, no, no Muchos watts me conseguían Conseguían tensionar, eh No, no muchos mapas Pero este El hijoputa lo consiguió, eh Son 10 mapas Menos mal Qué coño Parece que está ahí Tío, masturbándose o algo Qué mal rollo Qué mal rollo Coño Coño de la madre Concha A ver Pues parece que tengo que ir por allí a huevos No hay más No hay salidas Vamos, corre Vale, pues Pues no sé qué hacer Vale, parece que no hay más Sí que hay más Uff No tengo la número 4 No tengo la número 4 Voy a Lo que voy a hacer ahora Va a ser irme para abajo Irme para abajo Movimiento para abajo Para abajo Ahí está Joder, tío Ahí Vale Menos mal Menos mal Que soy Que fui inteligente Menos mal Uff Esa música Da mal rollo, eh Vale Muérense Muéranse Me cago en todo Muéranse Ahí Uff Dios mío, tío A ver Hay algo por aquí No No Tiene que haber algo por aquí, eh Sí O sea Cuatro secretos Y no encuentro ni el primero No me jodas, tío Está todo explotado, ¿no? Ah, hay uno allí Ahí Vale Seguro que ese Por el fail de No va a haber nada A ver, después hay algo Ahí No Vale, tenemos 47 de HP No es poco Pero tampoco es mucho Oh, un port Oh, Dios Un port Aquí De risas Oh, Dios Hay vida Hay HP aquí Sí, sí Hay HP aquí No puedo saltar, ¿no? No No tengo No No puedo saltar No puedo saltar Bueno Le da un toque más Doom Toque más Doom Pero mira Vale Vale, tenemos Vale, no hay Es la salida, ya Quería matar Quería matar Quería matar a los de arriba Pero lo que voy a hacer es Traerlos hacia abajo Eh, eh Coño Fuera Venga, más Seguid viniendo No siguen viniendo Pues nada Menos mal Que tengo Voy a hacer el repuesto 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 Innocence Sí, que ya acabamos el mapa de Destin Y quería grabar este Eh, eh ¿Qué pasa aquí? Eh, cabrón Dios mío, chaval Me dejaron la La vida como el culo de una mona, tío Sí, chaval Pues ¿Ahora dónde coño? ¿Dónde cojones? Tiene que ir el men de aquí No Lo he cagado Lo he cagado No, hostia, qué guapo A ver Ahora hay que estar atento a aquel A aquel sitio Vámonos Corre Corre Ahí Cuidado Hay que ser muy cuidadoso, eh Si no queremos Si queremos ahorrar vida Vale ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás? ¡Lo maté a todos! ¡Vamos! Y ahorrando balas Oh my god Y ahorrando balitas, eh Joder, chaval Qué fucking pro, chaval Qué fucking pro Un fucking pro de la hostia Oh Oh, espera, espera, espera Espera Relájate Relájate Contesta mil Vale, ese es el tercer secreto, ¿no? Creo que sí Bueno, tercer secreto Secreto, vamos a ver Secreto Secreto entre comillas Porque, a ver Tú me dirás ¿Qué cojones de secreto es este? Eso, eso me pregunto yo Eso me pregunto yo ¿Qué rayos de secreto es ese? A ver, aquí Parece que hay un lugar Que no he visitado Y era un secreto, eh Ahí, mira, aquí Aquí, este ¡Oh! Es un... ¡Oh! ¡Hala! 100% en todo ¡Vámonos! Damas y caballeros ¡Vámonos! Con un 100% en todo Que... Uf, tío Siempre que entro aquí Suena una voz rara, tío Vale 100% en todo ¡Vamos! ¡Vamos, señores! Damas y caballeros Ahora sí Prepárense Prepárense Agárrense los machos Porque ahora comienza un nivel de los deber Uy, está todo lleno de demonios Espera ¿Qué voy a hacer primero? Es ocultarme en esta zona Y matar a estés Y a los Dark Imps también Que ahora, por cierto Mirad la versión de GZ Doom De los Dark Imps Aquellos míticos de Doom 64 Así que bueno Ahora hay que tener paciencia Cuidado Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! Hay un tío, un demonio Cuidado Muere Muere Vale Vale Todos muertos Pellamos balas Aquí Tenemos muy pocas de estas Tenemos muy pocas Bueno Ahora ya no tantas Bueno A este los mato así Total Hay que ahorrar munición Señores Estamos aquí Para ahorrar munición Vale Vamos para arriba Otra vez Parece que tenemos aquí Un invitado especial Pero bueno Vamos a matarlo Corre Coño Muere Son unos demonios Asquerosos Pero Mucho asquerosos Como diría Mariano Rajoy Asquerosos Muy asquerosos 70 enemigos Aquí hay más Vale Dos demonios Bueno Joder 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 Coño Tío Eso Mataros un poco Entre vosotros Y ahorrarme munición Hostia ya Ahorrarme munición Bombazo Informativo Chavales Bombazo informativo De castig Empezó nueva serie Bombazo informativo Que me van a pulir el culo Eh Sí Mira, mira Están ahí atacándose Ojalá se ataquen entre ellos Tío Es que ojalá Ojalá tío Es que es lo que deseo Es lo que deseo Bueno, bueno Tenemos ahí Wow A los demonios A los demonios Hijos de puta Joder Joder Muéranse 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 Ahí queda alguno No queda nadie Bien Joder Está lleno de demonios Esta zona ¿Cuántos secretos hay aquí? Cinco, eh Cuidado aquí Cuidado aquí, eh Cuidado aquí Que está lleno de secretos Lo bueno es que todo Hasta el arma es parecida A la del Doom 64 Es flipante, tío Venga Cabrón ¿Qué pasa? No, no El cabrón me está troleando, eh ¿Qué, qué? No hay más No hay más Ah, sí ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué? Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Joder Coño Ahí Vamos Venga, venga Eh, eh Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora nadie me detuvo Pokémon ¿No veis? Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿No veis? Hay que intentarlo siempre, amigos En la vida Hay que intentarlo siempre Ahora tengo una llave Comunista, ¿no? Una llave Es una botante de Es una llave Botante de Podemos ¿Sí? Es una llave que vota a Podemos Es una Es una llave De izquierdas Uy, 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 uy Corre, muéranse Corre, 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 corre Vale, vale, vale Bien Bueno, bueno, bueno Madre mía, señores Madre mía Cuidado Dos Uy, tenía casi un kill ahí Pero no voy a gastar más Balas en ti Pedazo de Basura Esto Lo jodido del Doom de Playstation Que Que es lo que tiene El Doom de Playstation El Doom 64 Es su maldita oscuridad Que Que hace que Dificulte bastante El gameplay, eh Pero Pero mucho Dificulta muchísimo el gameplay Pero bueno Esa es la gracia del Doom de Playstation Así que Ahí Vamos a matar a esos Son unos Franco tiradores Doble kill Madre mía Increíble Bueno, aquí Eh Balas Darme balas Que las necesito Gracias Vale No sé que es esto Pero Oh El Doom 64 Vale Otra vez como el Doom 64 Madre mía El agujero de las escaleras Si Y hay una llave roja allí Que Que va a estar genial Madre mía Señores Estamos viendo La fabricación De unas escaleras En directo En el canal De Mekastix Del nuestro Nuestro canal Eh Tranquilo viejo Tranquilízate Que Dios mío Dios mío Cuidado Toma Uno se mató a otro Y yo maté al que quedaba Y aquí tenemos las escaleras Señores Bueno, unas escaleras Si caes ya no puedes volver Eso lo jodío Eso lo jodío Pero Pero estamos aquí ¿Para qué? ¿Qué somos? ¿Leones? ¿Qué somos? ¿Meikastianos o huevones aquí? ¿O qué? ¿Qué somos? ¿Eh? Ala Muerto Perfecto Aquí Se... En serio Secreto Ya me dirás Tú ¿Qué cojones Tiene esto de secreto? Pero bueno A ver Déjalo Son Son estúpidos Son idiotas A ver Vamos a Vale No hay nada Tengo que comprobar Si hay secretos En todas las zonas De El mapa Porque Madre mía Tío Tenía unas ganas De grabar este mod O sea Lo encontré de milagro Y dije Mira Ya que es rollo De PS PSDUN O rollo DUN64 Esto va Para casa Esto va Para casita Como Bueno Lo que me faltaba Uff Me da que voy a pisar el suelo Y va a aparecer algo No, no, no Pero dentro sí No Dentro tampoco Uy 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 Vamos Bueno Bueno Sí Bueno 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 El señor Antonio A ver ¿Qué? Venga 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 aquí Venga aquí Ahí estamos Joder Qué Qué nivel Señores Qué nivel Uy 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 Aquí hay un montón De zombies Aquí hay un montón De zombies Joder Zombie Guis Zombie Guis 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 En serio En serio Tío En serio Tío En serio No me lo Puedo Creer A ver No me lo Puedo Creer A que no atacas A que no atacas A que no atacas A joderse León Qué coño Se acaba de abrir Se acaba de abrir Una puerta Pero no sé dónde Hay una música De terror Por detrás Chaval Tenía un vídeo De dross A las 3 de la mañana Chavales Madre mía Bueno Tenemos la llave negra La llave negra Tío Lol Eso puede ser una buena idea Para un guad La llave negra La llave Negral Eres un pecador Hostia Chiquito chaval Tengo que jugar a chiquidún Este verano A mí no me jodas Sí Bueno Vamos a poner esta Vamos a entrar por aquí Un momentito Solo eso Necesito pillar Reponer vida Solo son 10 mapas O sea que ya estamos Prácticamente en el 20% Del juego O sea Ya veis O sea Es bastante Y justo tenemos La otra puerta Al otro lado Así que Bueno Ahí hay una Una Sulfir Que Dios mío Cómo la necesito Señores Cómo la necesito Y no sé cómo pillarla Tío Qué ganas de pillar Esa Sulfir Me cago en todo Joder Bueno Pues ahora tendré Que pillar esta Y empezar a A deslinchar a todos Espera Venga Ahí está Que venga hacia abajo Lo mato a ese Venga Venga Súbete Hombre Súbete No puede subir Parece que no Pues nada Tengo que meterme En la esquina Uy 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 Vale Esta zona despachada Esta zona despachada Ahí ahí Vale Bien bien Le tengo el penchance Le tengo el penchance Y se va A tomar viento Penchance fuera Y enemigo muerto Bien Perfecto 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 ¿Cómo necesitas? Uh Eh eh Qué coño tío Relájate 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 Pecador de la No puede ser Me cago en la Puta madre Tío No puede ser Tío Vamos Muere Muere Ahora Ahora no te respawneaste Pedazo de perra Ay dios mío Madre mía Tío Estos niveles van a trolearme Lo que no está escrito A ver Cuidado A ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Pedazo de mierda Ahí Oh Oh Más enemigos Más enemigos Más enemigos No, no, no No hay más No hay más, ¿no? Sí, sí hay más ¿Dónde está? Fuera Coño De tu madre Ahí Oh Oh Espera ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Vale Vamos a coger Todo esto ¿Qué hay por aquí? Oh Oh Dios Plasma Bueno, bueno, bueno No quiero decir nada Pero El plasma va a ser clave El plasma va a ser Muy clave Ahora mismo la serie Comenzamos fuertes Comenzamos muy fuertes Vamos a ver Vale Pillamos esto Y continuamos por aquí abajo Que ahora sí que necesitamos Esto Eh Espera, espera Hay que ahorrar munición Señores ¿Nunca os enseñaron a ahorrar cosas? Pues Pues hoy tengo que ahorrar yo cosas Esto es como Barrio Sésamo Pero Pero Sin 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 poner cara de imbécil En plan Oh, mira Esto es No sé qué Yo en plan Vale, gracias por el sentido común Señor Obvio Madre mía Me castigo el Z A ver Quedan dos secretos Bien ¿Dónde están? No tengo ni ¿Qué, qué, qué, qué? Buah Buah Pink Eh, varones No Vale Eh, eh Relájate Relájate El viejo De la pradera Pecador Pecador Ahí está Era un pecador De la pradera Joder ¿Dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Me pregunto yo Esto va inspirado En un mapa de Doom 64 A mí no me jorobes A mí no me jorobes Pero Ahora puedo volver No puedo volver Me estás tomando el pelo, tío Me estás tomando el puto pelo, tío Bueno, pues Ahora sí Ah, la salida, claro Vale Ah, vale Estuve que pausar Porque me mandaron un mensaje de Twitter Y como que Como que no ¿Sabes? Como que Como que Me queda un enemigo Y no sé ¿Quién coño es? ¿Un enemigo? ¿Quién es? No Y quedan Dos secretos Hay dos Caminos Sí, aquí hay dos Caminos No, no hay dos Caminos, tío ¿Qué digo? Hay un camino Y gracias ¿Sabes? Vale Creo que el tercer nivel Lo estuve rejugando un poco antes O sea Para aprender un poco del juego Y Y uno de los niveles aquí Hay dos o tres Cyberdemons O sea Vamos a tener otra batalla encarnizada Como en el Como en algún que otro mapa Por ahí De De un 64 Que también tuve batallas Con dos o tres Cyberdemons Y van a dar bastante juego O sea Van a dar muchísimo juego Pero Pero bueno A ver Esto es Doom Aquí no podemos aniñarnos Si queremos ganar Si queremos ganar Ganar los juegos O sea Va a estar lleno de De muchos problemas Uf A ver Aquí hay algo A ver No, parece que aquí no hay nadie No Parece que aquí no hay nadie Concha Concha de la madre Y aquí Ya no sé si quita vida esto Creo que sí Creo que no No Vale Bien Vida Todo suena de un 64 Tío Y eso Me halaga ¿Sabes? Me hace sentir Como en casa Ahí Aquí queda uno Aquí queda uno Este es Y ahí está Perfecto Pero queda un secreto Queda un secreto Tío Parece que hay una esvástica ahí A mí no me jodas A mí A mí Vamos a calmarnos Aquí hay una esvástica ¿O qué? Por aquí no hay nada Ahí Vale Pues no No hay nada Pues bueno A ver dónde estará el maldito secreto Casi que me falta Tío ¿Dónde estará ese maldito secreto Que me falta? Es uno solo Tío Y siempre se necesitan esas cosillas Estoy por agravar el nivel de los Cyberdemons Quitármelo de en medio Y irme tranquilo para Para el siguiente vídeo O sea Es que en serio os lo digo Y voy a poner otra vez Batalla épica contra dos Cyberdemons Porque Siempre Siempre Como para Como Aquí Aquí No sé que me da que aquí va a haber algo En alguna columna Sí Puede ser En alguna columna Se baja No No Pues Pues no Oh Espera Espera Claro que sí Porque nunca me fijo En estas cosas Tío Se puede saber O igual no O igual no Igual no Igual estamos un poco Fastidiados Pues no Por aquí no es Pues nada Nos vamos Anda Nos vamos Que ya no Ya no hay secretos Si 100 180 Pues el último no pude obtenerlo Bueno pues no es un nivel de Cyberdemons Parece que es el nivel 4 Así que nada Chicos Espero que Os lo hayáis Pasado en grande Que os hayáis divertido muchísimo Y el próximo nivel Tenemos más enemigos Así que Pues nada Chana game Chana game LOL Chana game Eh Doomers for the win Hostia Y ¿Cuál era el otro? Inocence X Y Y Repuesto Inocencia ¿Dónde está? Lo he puesto Inocence Ahí está Pues nada chicos Creo que lo voy a poner Inocence 2 Para que queden los dos juntos Lo escribí mal Inocence Ya sé que lo escribí mal Pero me da exactamente igual Quiero A ver Inocence X2 Ala Así están los dos juntitos No están los juntitos Me cago en la puta Inocence 2 Bueno da igual Pero ya estamos en el nivel 3 Y eso es un avance Grandioso Y de aquí no me voy a mover Por hoy Porque si no me atacan Así que nada Gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós a todos Empezamos muy fuertes ¿Eh? Guapís ¿Qué es esto? No, no hay nada Pensé que había algo ahí Nada Joder Ya me vieron Tío desde allí Pues nada Chao a todos En el siguiente vídeo Más y mejor Más y mejor Más y mejor